La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza. Estamos en el programa 35 de Obra Total. Y antes de comenzar, estamos leyendo El Profesional, Diálogos. Si queréis ver las lecturas anteriores sobre este libro, lo podéis encontrar aquí en el Facebook de Miguel Oscar Menaza y también en Grupo Cero Televisión. Vamos a compartir. Pueden ustedes también compartir con sus amigos, compartir en sus Facebook y así llegaremos a más personas. Y si somos más, podemos ser mejores. Compartimos. Podemos ser mejores. Invitamos a los amigos. Dar manos un poco. Esto sí es un calvario. Bueno. ¿Qué pasa? Que un calvario es peor. La vacuna está ya. Un calvario es peor. ¿Cómo? Un calvario. Eso era lo que nos torturaban y no y todo. A los deliciosos. Eso es una tortura, un calvario. Para el muro. Bueno. Hola amigos. Vamos a compartir rápidamente aquí por WhatsApp. Un minutito. Vayan compartiendo ustedes también con sus amigos. Hola Mendizaba Lóscar. Buenas noches. Elena Trujillo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Compañero de Elena Trujillo. Ya me expulsé, ¿verdad? Ah, no. Lo tengo yo. Sí, lo traje yo porque saludo. Alejandro Edgardo Chávez. Saluda. Hola. Hola Alejandro. Alejandro Edgardo Chávez. Compartan con sus amigos. Mendizaba Lóscar dice buenas tardes amigos. Buenas tardes. analizar a los carros y a cintia chaparro saluda hola buenas noches hola jazz bueno aquí están todos hace frío mmm no, ¿tienes frío? ¡ay que tal vez me he encubado! por favor es igual es al ordenador hola pues está enchufado ¿no? ya tienes que enchufar el ordenador no, no, está desenchufado de aquí ah, vale, vale ¿y aquí dónde es? ¿cruz? eh, enchufa la máquina ¿ya? ¿lo encontraste? dice a ver sí Mendizábal Mendizábal dice preparándonos para el domingo muy bien bueno vamos a seguir leyendo entonces este libro El Profesional Diálogos y estamos en el diálogo 106 los diálogos anteriores los tenéis grabados aquí en el Facebook de Miguel Oscar Menasa entonces diálogo 106 Adalberto se despide de Pepita cálidamente Pepita ¿a dónde vas? Adalberto hoy es martes voy a la casa de Felipe y Felisa Pepita ah, sí, ahora me doy cuenta Adalberto Adalberto va cantando el tango Los Amigos que canta Edmundo Rivero no importa mucho que el actor no sepa cantar Diálogo 107 entre tantas tareas tengo que conseguir como sea ser feliz ¿acaso ahora no es feliz? algo feliz soy poco eso sí ¿y qué es lo que le impide gozar? eh eh diálogo 108 antes antes me costaba un poco llegar a fin de mes ahora me cuesta más llegar a principio de mes algo ha cambiado en mi vida y en la suya doctor podríamos decir que se trata de una epidemia psicoanalizarse en estos tiempos que corren no estaría nada mal creo entender lo que dice todo el mundo corre de aquí para allá sin encontrar ni el principio ni el fin de sus cosas diálogo 109 de cualquier manera me pregunto yo que siempre fui ganador ¿por qué últimamente pierdo? ¿por qué? además últimamente no pago bien lo que debo pagar lo peor de todo es que en algún momento del juego gano y a veces mucho pero nunca me puedo ir sin perderlo todo o bien me voy por un compromiso importante ni cuando yo soy el único jugador puedo contenerme voy a mandárselo a Rolando ¿qué? Rolando ¿qué? que me acabo de acordar de él ¿por qué será? cuando juego la gente que está a mi alrededor no existe para mí y no sé si la pulsión que me lleva a jugar y jugar hasta el final tiene algo que ver con algún deseo mío o simplemente es la pulsión de muerte que en contacto con alguna de mis funciones deprimidas es la que me lleva a perder la que me obliga a perderme sin deseos y muchas veces sin dinero pero usted nunca gana yo siempre ganaba nunca perdía pero desde hace un mes si... pierdo siempre siempre aun cuando en algunos momentos gano bastante generalmente me voy del casino perdiendo ¿y nunca en 40 años se fue del casino ganando? sí muchas muchas veces pero en casi todas esas veces que salía del casino ganando dinero siempre existía alguna persona amada que necesitaba ese dinero ¿qué? todo lo que ganaba lo regalaba ya le dije que muchas veces ganaba mucho dinero ayudaba a la gente necesitada de mi entorno pero también siempre mentía un poco siempre decía que había ganado una cifra mucho más pequeña de lo que en verdad había ganado ¿y por qué siempre ocultaba la cifra de todo lo que había ganado? sencillo yo era y aún lo soy un jugador y un jugador cuando gana tiene que guardar un dinero importante para seguir jugando y el que gana y no guarda o no esconde parte de ese dinero difícilmente vuelve a ganar ahí estamos Virginia dice Rolando hola Rolando y Silvi Lachan saluda buenas noches hola Silvi diálogo 110 y eso que está diciendo ¿es algo teórico constatado o son opiniones propias no convalidadas? puede ser que sean opiniones no convalidadas pero yo soy un científico que estoy estudiando desde hace 55 años solo cuatro cuestiones el juego la mujer y el amor el sexo en general y casi todas las artes así que se puede decir después de 55 años que tengo un saber sobre esas cosas usted será un científico pero no es una exageración decir que sabe por qué la gente gana o pierde en el casino a mí me parece una exageración mire a mí también me parece una exageración pero no lo es con mirar el rostro del que entra a jugar ya se sabe quién ganará y quién perderá ¿es adivino? y es un corto ¿eh? un tipo parado en la puerta del casino y otro anotando y se pierde y se gana es un juego ven que es otro juego también es un juego ¿es adivino o es un especialista en leer los gestos? no soy un especialista soy el mejor especialista y ¿puede hacer una demostración? ¿traerme alguna prueba? sí ¿cómo? ¿traerme alguna prueba? sí cuando bajé del ascensor una mujer muy hermosa salió de su apartamento llorando y cuando le pregunté qué le pasaba se tiró literalmente en mis brazos y casi gritando dijo quiero matarme es lo único que quiero lo único que deseo mientras se abrazaba a mí me miró nuevamente a los ojos y ahí fue cuando supe que esa mujer no padecía enfermedad alguna que la impulsara matarse se quería deseaba matarse por falta de amor ¿quiere que siga? no 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 por hoy es suficiente continuamos la próxima gracias muchas gracias gracias yo también le agradezco jajaja jajaja Hola amigos, a ver, me voy a compartir en una página más, en alguna más. Diálogo 111. Tengo que poder pensar en qué línea estoy y esta es una inmejorable oportunidad. Tengo que crecer, hacerme responsable de cosas más grandes. Aunque no me haga responsable de nada, igual tengo que crecer. Parecerme a los hombres en general y no parecerme tanto a los niños, como pasa ahora. Tengo que crecer, aprender a acariciar a una mujer y aprender a tocar el dinero. Eso es todo. Con eso del dinero vamos a empezar por casa. No le entiendo muy bien, doctor. No es muy importante lo que pasa, pero a partir de mañana le aumento mis honorarios al doble. El paciente hace un breve silencio y dice, ¿Tiene algún motivo para aumentarme los honorarios? Sí, algunos. Sí, algunos. Diálogo 112. Ya hizo el esfuerzo. Ahora tiene que poder. Sí, también es verdad lo que usted dice. Yo no puedo ni quiero que otros luchen por mí. Son épocas muy duras. Mire, si usted deja su trabajo, piensa que alguien le dará de comer, que le dará un techo. ¿Acaso alguien le daría algo de libertad? A ver si lo entendí. Usted dice que siga trabajando, que eso es lo bueno para mí. Sí, más o menos así. ¿Y usted puede decirme cómo hace para escribir todo el día? Bueno, casi todo el día. Yo no hago nada, muchacho. Solo escribo. Pienso que mis cosas se van arreglando solas. Diga, ¿Quién hace sus cosas? Porque solas no se hacen. Me da un poco de vergüenza. Yo, como le dije, no hago nada. Solo escribo. Y a mi alrededor más de diez personas se ocupan de que mis cosas se arreglen. Sencillamente se hagan. Diálogo 113. Que parrío os saluda. Buenas noches. La pregunta verdadera es, ¿Quién maneja su vida? Seguramente usted no debe saberlo. ¿Tiene alguna vida? Sí, por supuesto. Tengo una vida muy buena. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sé qué? ¿Cómo sabe que su vida es una buena vida? ¿Lo pensó usted solo? ¿Alguien se lo dijo? ¿Sus amigos íntimos le hicieron una broma? ¿Una bromita? Diálogo 114. El que parecía el presidente del asunto dijo, Muy bien, poeta natal, lo ha realizado de manera perfecta. Ahora tiene que saber que solo hay dos caminos. Uno le llevará a una vida plena, llena de arte y de alegría. Y el otro camino, ¿Dónde me llevaría? A la muerte, querido poeta, a la muerte. Ahí, frente a usted, hay dos caminos. Tiene que elegir uno de ellos. Diálogo 115. Enfrentado a los caminos, rápidamente me di cuenta de que uno nacía a mi derecha y el otro a mi izquierda. Poeta, por favor, puede apurar el trámite. Para que usted no pierda tiempo, le diré que elijo la salida de la izquierda. Acertó, poeta. Ha elegido el camino de la vida, de la diversión, del arte. ¿Pero me puede decir por qué eligió el camino de la izquierda? Mire, muy fácil. A la derecha están los sueños oscuros. En cambio, en la izquierda siempre hay flores. Siempre alguien canta. Siempre. Alguien canta. Qué bonito. Y mire, ¿qué pasa? Le he mirado porque me ha sonado un mensaje, pero no... Y con mucha vergüenza. Aquí nos están escuchando atentamente. El último fue Kepa Ríos que dijo buenas noches. Diálogo 116. ¿Qué opina el nivel de la comunidad del país? ¿Qué opina del nivel de la comunidad del país? El de Internet. El nivel de la comunidad es poco. Yo preferiría el nivel de la libertad de palabra. Es decir, ¿usted está de acuerdo? Aunque se digan tonterías. ¿Qué opina del nivel de la comunidad del país? Las tonterías deben ser leídas. No como tonterías, sino como el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Cómo explica que a los grandes no se les ocurre reprimir a nadie? Solo los grandes dejan crecer. Si se cree grande y no deja crecer, es un enano. No es grande. ¿Ustedes los psicoanalistas no están en contra de las tonterías porque ustedes viven de eso? Las tonterías son el efecto o la manifestación de la censura que cada uno, guiado por su madre, ejerce sobre sí mismo. ¿Cómo explica que los buenos poemas míos, que también de grandes poetas, tienen menos comentarios que cualquier boludez sobre el dinero o el sexo? Yo he pensado que en la comunidad tenían mucha poesía, por eso la desprecian, y poco o casi nada de dinero o sexo, por eso lo ambicionan. La buena poesía se desprecia porque es inalcanzable, siempre dice alguna verdad. En cambio, sus opiniones sobre sexo y dinero, que tampoco saben lo que es, son siempre personales. Se pueden alcanzar fácilmente porque siempre hablan de sus inhibiciones sexuales y su dificultad con el dinero. Diálogo 117 21 de diciembre de 2008 Sentados en la mesita de madera preparada para varios invitados, sobre la mesa se ven titulares que hablan de la crisis económica. Alberto, con tono de preocupación El dinero, ¿cómo plantear el asunto del dinero? Jeremías, seguro Mi economía es relativamente mediocre Sara No sé, yo no puedo saber si mi economía es mediocre o es espléndida. Jeremías ¿Y eso? ¿Por qué tanta diferencia? Sara A veces estoy con hombres que me hacen sentir viva y otras veces... La interrumpe Alberto Alberto ¿Pero alguno de nosotros gana mucho dinero? Jeremías Bueno, a mí me pasa lo mismo que a Sara, según para quien trabaje. Sara Eso, en cierto sentido, es verdadero. Alberto ¿Y en qué sentido es falso? Sara Tengo una mala noticia. El dinero que deberíamos haber cobrado ayer y que hoy tendríamos que repartir a partes iguales, no existe. Alberto ¿Cómo? Sara La compañía Nortuz, donde había invertido, quebró y no piensa pagar a nadie. En contra de la inversión. ¿Esto? Sí Temo hermosilla, saluda, hola. Sobrevalorada la inversión. Diálogo 118 En la prostitución vulgar y en la muy elevada, el sexo es una mercancía, se compra con dinero. Después también existen los enamoramientos y las fugas. ¿Las? Fugas Y usted, ¿cómo sabe tantas cosas de la gente de dinero? ¿Tuvo alguna vez mucho dinero? Sí, claro, en tres oportunidades bien aprovechadas. Todavía hoy vivo y me divierto con ese dinero. Pero entonces nunca dejó de tener dinero. En un sentido general siempre tuve mucho dinero, pero a veces era egoísta, mezquino. ¿Usted hubiera preferido repartir el dinero con toda la gente que estaba a su lado? Eso fue lo que hice. Pero de cualquier manera, a veces fui egoísta, mezquino. ¿Puede darme un ejemplo? Al menos uno. Sí. Cuando a alguna mujer le da mucho valor a mi eyaculación, generalmente, en esos casos, llego al orgasmo, pero sin eyaculación. No me he dado una le gustaba. Es un ejemplo de egoísmo. Sí. Me puede dar otro ejemplo, pero más sencillo, que se entienda. Yo con mi dinero mantengo, comida, casa, estudios y diversiones, a más de treinta personas, pero solo a treinta, que son pocos comparados con todos los que necesitan. Mire, señor, que el dinero que usted gana con su trabajo lo utilice para mantener a treinta personas, eso no puede hacerle un hombre egoísta, mezquino. Le pido perdón, señorita, por haberla confundido con mi pedantería. Ahora tengo que retirarme a mi tarea. No importa. Ya nos volvemos a ver. Adiós. Sí, hasta pronto, señorita. Ha sido un placer conocerla. Ella caminaba lentamente en dirección a Cibeles. Mientras caminaba, hizo tres llamadas telefónicas. Diálogo 119. O escenas, ¿no? No quise recordarle su edad. No quiso. No quise recordarle su edad. Intentaba que usted tuviera en cuenta sus obligaciones. ¿Qué pasa ahora? ¿Acaso yo tengo alguna obligación? Espero que pueda dar alguna explicación del delirio que ha construido a mi alrededor, donde yo siempre aparezco como más grande y poderoso, cuando yo le dije que en realidad yo soy un pequeño niño enfermo abandonado en una playa. Ahí, en ese vacío hasta de nada, ahí los hombres sienten angustia. Acertó. Yo, ahí, siento angustia. ¿Vio? No, no la he visto nunca. Solo alcanzo el nivel de sentirla. Diálogo 100. Sí. Relato. Solo la siento. No. La alegría del hogar. La alegría del hogar. Del hogar. Sí. No sé últimamente qué te pasa que no tienes deseos. Tengo deseos, pero tengo una irritación que no me permite, por el dolor, tener erección. Lo que nos faltaba. El único hombre de la casa impotente. Impotente tu padre que está muerto. Perdón, no quise decir tanto. Diálogo 121. ¿Qué es lo que me gusta? Por momentos siento que no debo escribir de estas cosas. Ellas me aman porque hasta aquí guardé silencio, tal cual un místico o un integrante de alguna mafia. Comencé a interesarme por las mujeres a los 18 años. El psicoanalista que me permitía psicoanalizarme. Estábamos en un grupo psicoanalítico. Yo en esa época fumaba cigarrillos negros, fontanares, eran fuertes. Quise fumar y convidé al otro hombre del grupo. En esos momentos grupales estábamos hablando de abortos y esas cosas. El analista dijo, claro, está mirándome a mí, en tono de pregunta. ¿Conversación de hombres? Muy bien. Y en verdad... Interpretación. Interpretación, ¿no? Y en verdad yo había producido una simultaneidad interesante. Cuando decidí fumar, fue en la mitad de la conversación mencionada que convidé a mi compañero de grupo. Y ni se me ocurrió invitar a las mujeres. Cuando el doctor dijo, conversaciones de hombres, yo sentí que me había interpretado psicoanalíticamente. Ya en esa época yo amaba a las mujeres. Pero a partir del día de la interpretación comencé a estudiar a las mujeres, ya que lo que había dicho el doctor era muy sencillo. ¿Usted cree que existen conversaciones para hombres y conversaciones para mujeres? En mi conducta se manifestó, también para mí, cierto recelo para con las mujeres, una cierta desconfianza. Hacer el amor con las mujeres, bueno, no está mal, pero hacer otras cosas, yo, a los 18 años, no lo tenía elaborado. Mis relaciones con las mujeres, antes de la interpretación, eran amables, pero distantes. Nunca quería, a los 18 años, conocer el modo de pensar, de sentir, de una mujer. Había que divertirse y la mujer, en general, es fabulosa para la diversión. Con el correr de los días, me di cuenta de que la mujer también es fabulosa para la tristeza. ¿Para? La tristeza. El reconocimiento de ciertas verdades. Diálogo 122. ¿Eso es el último, no? No. Casi. Casi. El último es el... El último es el... No, 134. Vamos, dale, dale. 134. A ver, aquí Carlos Latorre saluda, muy buenas noches, poetas, un fuerte abrazo desde Barcelona. Hola. Y Carlos Díaz Barco también lo está viendo. Ana Isabel de Camarma también saluda. Manda la sonrisa. ¿Usted todavía... ¿Usted todavía... Este es el 11 de febrero de 2010... 11 de febrero de 2016. ¿Usted todavía ama a su madre? Me sorprende mucho su pregunta. No trate de escabullirse. Es sencillo lo que le pregunto. Sin rodeos. ¿Ama o no ama a su madre? Mire, señor, mi madre murió hace 24 años. Nunca me acuerdo de ella. Basta de excusas. ¿Ama o no ama a su madre? Tengo que decirle que no. En este momento de mi vida no amo a mi madre. ¿Y en qué momento está viviendo que es más importante que amar a su madre? Mire, insisto. Mi madre está muerta. Yo estoy casado y tengo hijos. ¿Y qué? ¿Acaso vivir con una mujer y tener hijos le impiden amar a su madre? Bueno, ahora amo a mi mujer, a mis hijos. Eso está bien. Pero la madre no muere nunca. Vuelve siempre. Lo más saludable es amarla. No sé quién era, ¿eh? El superyoke. Es más saludable. Amarla como madre. Más problemático no amar. Diálogo 123. Psicoanalista en off. Tengo muy pocas energías para realizar lo que debo realizar y que, en algunos casos, me gusta realizar. Mujer. Me gustaría estudiar psicoanálisis. No sé si ser psicoanalista, pero estudiar, de eso estoy segura. Silencio del psicoanalista. Mujer. Todos mis estudios y prácticas de trabajo no tienen nada que ver con estudiar psicoanálisis. Silencio del psicoanalista. Psicoanalista. Sí. Por favor. En voz alta. Mujer. No es que lo esté diciendo en voz baja. No estoy diciendo nada. Psicoanalista. Podemos continuar la próxima. Muy bien. Mujer. ¿A usted le parece que tengo que seguir viniendo? Psicoanalista. Sí, por supuesto. Su tratamiento recién comienza. Debe darse algún tiempo. Mujer. Conmigo siempre soy muy exigente. Psicoanalista. Y conmigo no le digo nada. Silencio. Psicoanalista. Continuamos la próxima. Puedes seguir deseando, ¿no? Te costaba. Paqui Robles lo está viendo. Diálogo 124. El psicoanalista, hombre bien vestido y elegante, le tiende la mano y dice. Psicoanalista. Buen día, señor presidente. Presidente. Buenos días, doctor. Hoy lo necesito. Me desperté angustiado a las seis de la mañana y ahora casi mediodía sigo angustiado. Psicoanalista. Lo escucho. Lo escucho con atención. Presidente. Tengo mucho miedo que me dé algo grave al corazón y además me siento desprotegido. Psicoanalista. ¿Quién lo abandonó? Presidente. Elisa y Mariel. Psicoanalista. Las dos juntas. Presidente. Ellas se aman y se van de mi lado buscando la libertad. Psicoanalista. Si hubiese aprendido a sustituir, estas cosas duelen muy poco, casi nada. Presidente. Eso será fácil para usted, pero quiero informarle que yo nunca pude separarme de nadie ni de nada. Psicoanalista. ¡Qué peso! Las nuevas relaciones sienten esa cruz, su pasado, que les apresiona y les aprisionará. Presidente. Ahora algo entiendo cuando dicen que van a buscarse la libertad. Psicoanalista. Psicoanalista. Está bien por hoy. Continuamos la próxima. Diálogo 125. Es terrible, ¿no? No puedes separar de nada. Y ni en cada nueva relación, el tipo venía con todo el vagabundo. Diálogo 125. Protagonista. Poder o no poder son, en definitiva, dos estados de ánimo. Y si poder o no poder es permanente, podemos hablar de neurosis obsesiva. El hombre, en los comienzos del tiempo, estableció que pudo, se resolvía en la acción. El hombre, en los comienzos del tiempo, estableció que puedo, se resolvía en la acción. Así que cuando puedo o no puedo, no me permite ninguna acción, la enfermedad que padezco es grave. Puedo contraer cualquier enfermedad orgánica. El aislamiento es tan grande, que no puedo siquiera escuchar música. De esta manera, no sé si conseguiré que me paguen por mi trabajo. Narrador. Cuando no le pagan por su trabajo, ha dejado de ser un trabajador para transformarse en un esclavo. Techo y comida asegurada. Lo necesario para que vuelva al trabajo. Protagonista. Hacer las cosas como yo quiero es imposible. Todas las personas, y a veces son muchas, que se acercan al proyecto, lo modifican. Y cuando no modifican nada, pero hablan, cuando se van, yo algo modifico. Mi proyecto, el proyecto primitivo ya no existe. Si tolero que se comience de esta manera, habrá proyecto, habrá película. No fue nada del exterior, ningún problema de la realidad. Fue una voz interior. Voz interior. Don Miguel, o cambia algunas cositas de su vida, o muerte prematura. Hubo un silencio, y después la misma voz interior agregó. Voz interior. Esta vez espero que haya entendido los sentidos de mi frase. Es su última posibilidad. Protagonista. Ahí fue donde sentí algo así como un escalofrío desde los pies a la cabeza. A veces pienso que realizo más tareas de las que se me atribuye. Otras veces que no realizo ninguna tarea. Narrador. Son dos frases falsas. No quiere saber la realidad. Jódase. Se psicoanaliza, pero no habla. Y cuando habla, habla de cosas estudiadas, o lo que le pasó en la realidad ayer o la semana pasada. Sus equivocaciones, sus lapsus, eran la única pista que ponía de sí para su propio psicoanálisis. El psicoanalista hacía lo que podía, que era muy poco. Mas un día tuvieron algo así como una discusión. ¿Ahí termino? Sí. Entonces, bien. Diálogo 126. Paciente. Usted no me habla nunca de nada. Psicoanalista. Estoy estudiando lo que usted todavía no me ha dicho. Paciente. Pero el enfermo soy yo. ¿Usted debería hablar? Psicoanalista. ¿Para qué quiere que hable más si usted comenzó su curación? Ya hablo. Paciente. Sí, pero muy poco con todo lo que pago. Psicoanalista. Mire, el dinero, comparado con su enorme fortuna, no es mucho dinero. Y varios de sus síntomas desaparecieron y sin hablar. Paciente. La pregunta, doctor, es ¿qué se modificará definitivamente en mi vida si se la cuento? Justamente a usted, que es un especialista. Psicoanalista. Por hoy es suficiente. Podemos continuar la próxima. Diálogo... A ver, a ver... Ciento veintisiete. Ah, Carlos Latorre. Para todos y todas los y las poetas del Grupo Cero, os mando un bravo, bravísimo. Y manda una rosa. Un bravo. Diálogo ciento veintisiete. Hombre, ¿por qué la elegí a ella? ¿Por qué? ¿Por su arte, que se parece a mi arte? ¿Por el dinero que no tiene? ¿Por su belleza? Tal vez su edad. Con el tiempo será una gran pintora. ¿Y yo seré su maestro? Ella interrumpe diciendo... Mujer, ¿y si fui yo la que te eligió a ti? Hombre, así las cosas cambiarían. Yo comenzaré a gozar y ella tendría que pensar qué hizo, qué está haciendo con su vida, por qué me ha elegido a mí. ¿Por qué? Ella no contesta. Le da un beso y le dice... Mujer, por hoy está bien. Psicoanalista a sus espaldas. Continuamos la próxima. Diálogo ciento veintiocho. Narradora. Pero a veces el psicoanalista tiene sus problemitas. Está enamorado de una mujer que casi no lo desea. Ella lo ama con locura. Si él se separa de ella, ella moriría. Pero desea a una mujer más joven que ella. Él y ella siguen viviendo juntos. La mujer joven entre ellos los une y unidos algo rejuvenecen. Un día hablan de las próximas décadas entre los tres y se quedan los tres muy contentos. Mujer joven. No te piden nada, ni siquiera fidelidad. Él me trata con mucha delicadeza y ella es cariñosa. Soy feliz. Narradora. Era tan feliz que se atrevió a pedirle dormir en su casa. Le dijeron que sí, que podía, y la metieron en una pieza algo pequeña a tres metros del dormitorio matrimonial. De una u otra manera vio todo lo que pasaba en esa habitación. Hasta que él comienza a pegarle, con sus manos abiertas en las nalgas. Ahí no aguantó más y entró a la habitación y preguntó. Mujer joven. Pero, ¿qué están haciendo? Y me contestó la mujer. Ella. Te estábamos esperando. Narradora. La frase hizo el efecto tal vez esperado por ella. Mujer joven. Me tiré sobre la mujer y comencé a besarla desde la cara hasta los pies. Ella maniobró mi cuerpo para que quedaran enfrentados. Yo miraba alternativamente sus ojos y su boca. Mi culo quedó al descubierto para el lado donde él esperaba su oportunidad. Lo hizo de tal manera que yo gocé como nunca. Ella atribuyó mi goce al beso que nos estábamos dando. Y yo no le dije nada. Dentro de unos años ella se enteraría de todo y vendría a conversar. Lo primero que me dijo fue. Ella. Yo gocé por primera vez, de una manera espléndida, la tarde que se introdujo en mi culo. Ahí, esa tarde, fue donde gocé como nunca y ahí fue donde quise vivir con él. Mujer joven. A mí me pasó lo mismo. Ella. Ven a vivir con nosotros. Mujer joven. Con los dos. Ella. Bueno, con los dos. Mujer joven. Acepto. Cuatro días por semana. Os amo. Narradora. Ella. Ella contestó rápidamente. Ella. Yo también. Narradora. Él dudó. La miró de arriba abajo y dijo. Él. A mí me parece que yo te deseo. Narradora. Ella se puso muy contenta, muy contenta. Se abraza al cuerpo de la mujer joven y le dice. Ella. Te amo. Te amo. Mujer joven. Yo me arreglé la ropa, que se había desarreglado en el abrazo, y le di un beso en la frente. Y ella me dijo. Ella. Gracias. Narradora. Cuando se enfrentó con él, le dio un beso grandioso en la boca y salió de la casa corriendo. Ya en la calle y caminando tranquilamente. Mujer joven. Soy feliz. Ella me ama. Él me desea. Entre los dos pueden hacer de una desgraciada como yo una mujer feliz y con algo de dinero. Mañana volvería. Pero tenía un miedo, un único miedo. Quedarme a solas con uno de los dos. Él o ella me daban el mismo miedo. Ella porque me amaba y él porque me deseaba. Si consigo dormir bien esta noche, mañana veré todo con serenidad, con una mayor claridad que ahora no tengo. Soñé toda la noche que era bella y feliz, pero antes de levantarme soñé una especie de pesadilla. Me dejaban sentada en el banco de una plaza y se alejaban de mí dándome la espalda. Yo intentaba correr detrás de ellos, pero no me podía despegar del banco. Me desperté con angustia y sonó el despertador. Ya en el baño, duchándome, me dije, si me abandonan, me muero. Sonó el teléfono. Eran las 7.30 de la mañana, pero igual atendí. Mujer joven. Sí, dígame. Él. Hola, nena. Te llamo para preguntarte si hoy vas a venir a casa. Mujer joven. Sí, claro. ¿Desde qué hora puedo ir? Él. Si estás vestida, puedes venir ya mismo. Mujer joven. Gracias, gracias, gracias. Narradora. Colgó el auricular temblando y comenzó a vestirse rápidamente, pantalón ajustado y blusa con flores muy transparente, el pelo suelto y zapatillas deportivas. Salió de su casa y fue corriendo hasta la casa de ellos, a 30 manzanas de su casa, es decir, a sólo 3 kilómetros. Llegó algo agitada. Ellos la esperaban en la puerta. Ella. ¿Has venido corriendo? Mujer joven. De ninguna manera. He venido corriendo sin parar. Estoy algo agitada. Necesitaría un vaso de agua. Narradora. La hicieron pasar a la casa y mientras él la sentaba en un sillón confortable, ella fue por el agua. Bebió el agua de la botella con frenesí, en el primer trago media botella, y dijo, mujer joven, ya me siento bien, muy bien, estoy muy contenta de haber venido, él, de haber venido corriendo, mujer joven, de haber venido a vuestra casa, ella, entonces has venido a estar con nosotros dos, mujer joven, sí claro, con los dos, y tenía miedo que alguno de los que los dos no estuviera, silencio fuerte, se miran unos a otros. Mira, va, va, pero no lo he dicho, pero no. No, no, queda, ese sí, quedan cinco. Continúo con la próxima. Bueno, amigos, dejamos aquí con él, qué bueno, ¿no? El amor sin deseo, el deseo sin amor. ¿Qué? Ayuda a encontrarse con el deseo sin amor y el amor sin deseo. A ver, Carlos Latorre dice, ahora mismo estoy repasando contigo la lectura del libro de Menaza el profesional, el cual tengo la ocasión de disponer en mi biblioteca, una delicia de texto, pronto empezará el diálogo 129. Sí, a ver, por si muy bien. Elena Trujillo dice, sí, muy bien, buenas noches. Paqui Robles dice, gracias, y Kepa Ríos dice, guau. Bueno, besos, y Paqui dice, buenas noches, buenas noches.